Que están cantando, que nadie lo puede cantar, era su doctrina, dice. O sea, cuando yo veo estas cosas, yo clamo cada día que pueda salir más cantos, pero que sea la enseñanza del misterio. Dios permite, va a salir uno, pero bueno, conectado con Israel. Estoy trabajando en ese día. 199. Sí, mira, dice. Ahora, Apocalipsis 15, el remanente de la simiente de la mujer. Los cuales eran los santos de los que pasaron por la tribulación. Que eran los 144.000, Apocalipsis 15, ¿no? Y la Virgen de los Ángeles. Fueron allá, miren, dice. En pie sobre el mar. Y estaba lleno de fuego, sangre y amarrojos lamiendo el fuego de Dios. Y ellos estaban parados sobre un mar de vidrio, ¿no? Resclado con fuego, dice. Ellos habían obtenido la victoria sobre la bestia, lo cual es Roma. Su número, sobre su número, sobre la letra y su nombre. Y sobre su imagen. Lo cual era la confederación, dice la iglesia. Y habían salido. Dice, a través de la predicación de Moisés y Elías. Están cantando, dice. Pero dice que, cuando uno lee Apocalipsis, dice, han obtenido la victoria sobre la bestia. Y cantan. Pero el profeta dice, no, no es que el canto le dio la victoria, sino la predicación de Moisés y Elías. Para mostrar que el canto que cantaban era la predicación de Moisés y Elías. Pero la predicación de Moisés y Elías es la predicación del séptimo ángel. Los cantos eran cánticos del mensaje del séptimo ángel. Porque Moisés y Elías no traen un mensaje nuevo. Moisés y Elías vienen a predicar a los séptimo ángel, predicó ya. Vienen a darles a ellos. La revelación de los siete sellos vienen a darle a Israel. Entonces, el profeta dice, ese mensaje de Moisés y Elías les dio la victoria. Pero en Apocalipsis 15, dice que, versículo 2, 15, 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Han alcanzado la victoria. Entonces, empiezan los mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del cordero, siendo grandes y maravillosas en tus obras, Señor Dios es superpoderoso, Rey de los Santos. Pero el profeta, entonces dice que ellos están cantando lo que les ha dado la victoria. Y el profeta dice, ve, ellos habían obtenido la victoria sobre la bestia. Sobre su número, sobre confederación y gracias. Y habían salido, dice, a través de la predicación de Moisés y Elías. Aquellos dos profetas aparecerán a Israel para sacar a este grupo de gente. Estos santos del periodo de la tribulación, allá en ese tiempo, que van a ser traídos. La iglesia ya fue raptada. La esposa está en el trono. Pero el periodo de la tribulación trajo la ciudad cuando llegamos a Apocalipsis 22. Luego empieza a hablar. Pero empieza a mostrar cómo es que el profeta, la Biblia dice el cántico, pero el profeta dice la predicación. Han alcanzado la victoria y cantan el cántico de Moisés. Y el profeta dice, fue la predicación de Moisés y Elías la que les dio la victoria. Pero la Biblia dice, han alcanzado la victoria y tienen las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés. El profeta dice, era la predicación de Moisés y Elías. Entonces, ¿cómo es que la predicación, cómo es que el mensaje lo amaban tanto, les gustaba tanto, que llegó a ser su canción? O sea, es lo mismo hoy. O sea, cada cántico del mensaje debe ser el misterio del séptimo sello. Eso. Debe ser el programa de Dios con los dos pueblos, con el pueblo gentil y Israel. Mira, aquí también, en el párrafo 204, sigue hablando. Dice, 203. Escuchen, vamos un poquito, dice, más adelante. Quiero ver qué clases de palabra oyeron ellos. Mira, qué clases de palabra oyeron ellos, dice, los de Apocalipsis 15. Vamos a vigilar qué clases de palabra oyeron ellos. Y vamos a comenzar de nuevo, dice, en el versículo 2 del capítulo 15. En el capítulo 2 del versículo 15. Vi también, dice, como si fuera un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre el número de su nombre parado sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Ahora, ven, dice, ellos nunca habían entrado, pero habían escuchado la palabra. Ellos habían oído la palabra. Ahora, escuchen, dice, y vean qué clases de doctrina oyeron. Ahora, dice, ahora su doctrina. Qué clases de doctrina oyeron, dice. Vean, vean si se compara con la iglesia ahora. Y cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios. Dice, ¿qué será la doctrina? Vamos a ver qué clases de doctrina oyeron, dice. Vamos a ver, y vean si se compara con la doctrina de la iglesia ahora, dice. Y cantaron el cántico de Moisés, siervo de Dios. Eso es. Después de que Moisés había cruzado al otro lado, el cántico del cordero, diciendo, grandes y maravillosos son sobre el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es ese cordero? El Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son su camino, rey de los santos. ¿Ven? Ellos reconocieron, dice, que él no era una tercera persona de la Trinidad. Él era el Dios Todopoderoso. Él era Eloín. Y dijeron que él nos glorificará tu nombre. Y ellos dicen, pues, ese pueblo fue lavado por las mismas aguas por las cuales ustedes están siendo lavados ahora. El mismo mensaje. Y eso era su canto. Dice, vamos a ver qué doctrina tenían. A ver, veamos qué doctrina. Cantaban el cántico de Moisés. ¿Ves? Ahí está la doctrina. El canto era la doctrina de ellos. Por eso dice que nadie podía cantar solo los 144.000, el canto de ellos, solo cantaban los... En el Apocalipsis 14, nadie podía cantar el cántico de ellos. Solo los 144.000. Entonces uno empieza a mirar esas cosas y entiende, por eso, porque por la séptima trompeta, porque Ruth llegó a matrimonio, pero fue porque entendió que había un Redentor, pero lo entendió no por su capacidad de ella, lo entendió por la instrucción de Noemí. ¿Cómo nosotros entendemos cómo llegar al Redentor? Por la instrucción de la séptima trompeta. Porque la Biblia casi no habla del séptimo sello, pero nos da todos los datos. El profeta lo llama, el cántico de ellos lo llama doctrina. El cántico de ellos era su doctrina. ¿Cómo va a tener la doctrina de ellos? Porque el canto y la doctrina, dice, son lo mismo. El profeta muestra aquí que el canto y la doctrina son lo mismo. Que nosotros tenemos canto denominacional, tenemos doctrina denominacional, porque es lo mismo. Uno lo separa, pero el profeta cuando abre Apocalipsis lo junta. Ahora, el cántico y la doctrina son lo mismo. El cántico que tenían, esa era la doctrina que tenían. Y dice, y esa agua los lavó, y es la misma agua que nos está lavando nosotros ahora. Para mostrar que será el mismo mensaje, el séptimo ángel, que será el que recibirán ellos allá. No solamente es cantar un canto, sacar un canto, sino entender la profecía. Y cuando entendemos que estamos cantando nuestra doctrina, nuestro mensaje, entonces uno le pone ánimo, porque sabe, que no es porque yo sienta que es un canto para Dios, sino porque es el mensaje. Y es la profecía como uno debe cantar. Y en las edades ha pasado lo mismo que la música ha sido siempre la doctrina. El mensaje de la hora, la doctrina de su día, siempre los cantos en esa edad. En los días de Lutero, ¿te das cuenta? Los cantos eran el mensaje de Lutero. Eso. En los días de Hueli, los cantos eran el mensaje de Hueli. En los días de Pentecostales. Solo que en este día, que engaño, ¿no? Tenemos la doctrina de Septimaxi, pero en los cantos de ella. Si es perfecto, hubiese llevado más tiempo y hubiese dado un vuelco a su almas y todo eso. Hubiese avanzado, ¿eh? Sí. Castillo Fuerte lo compuso Martín Lutero. Sí, ¿no? Y hay gente de mensaje que todavía lo canta. Todavía lo canta, sí. Y todas las alabanzas de Juan Wesley. Después. ¿Alguien sabe una que haya compuesto Juan Wesley? De tanta. Que compuso. Una composición... ¿Ah? Lutero Castillo Fuerte. Sí. Lutero. De Wesley, es el hermano de él. Debe estar en el himno de Melodías Celestiales, en el de Asamblea, que sacaron su, ¿no? Claro. Ahí están todos los... De Wesley. Un salvador hay en Jesucristo. Esas son de esa época, vamos a ver. Sí. Y te das cuenta que la unción todavía está ahí porque uno como que... Entra ahí, ¿no? Al profeta le gustaba mucho esa. Es que él fue enviado a la edad pentecostal, pues. ¿Ahí fue? Él, 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 ahí fue. Son los cantos pentecostales y todo eso. Pero cuando ya se abrieron, no sé, ellos, todos lo rechazaron. Entonces Basti quedó fuera de escena ahora el tiempo de Esther. Por eso, cuando uno vigila la Biblia, para ninguna edad se profetizó cántico nuevo. No hay profecía de cántico nuevo para ninguna edad. Pero lo tuvieron, aún no habiendo sido profetizados. Porque para la edad de Lutero no profetiza la Biblia que habría cántico nuevo. No profetiza, no hay escrituras. No profetiza ni para Wesley, ni para los pentecostales. Pero lo tuvieron. Pero sí profetiza de cántico nuevo para el pueblo que ve los siete sellos a abrirse. Entonces ellos que no profetizan lo tuvieron. Y nosotros, que está profetizado, que lo íbamos a tener. Porque no está profetizado nada, pues, de que Lutero iba a tener ese cántico nuevo. Pero tuvieron cántico nuevo. Y no quicieron nada con los cantos católicos. Y cuando vinieron a los Wesleyanos, no querían nada con los cantos luteranos. Claro. Los pentecostales no querían tanto los Wesleyanos. Pero viene el mensaje a nosotros, sí. Qué cosas, ¿no? Sí, lo peor es que se encierran en eso y no quieren salir. No. Sí, ahí está el ornáculo que todavía cantan. Sí, pero cuando ya lo admiten ya es porque están ciego-ciegos. ¿Qué? Sí. Yo me dijeron que hace tiempo Se Alemán es peor. ¿Y yo? Peor. Sí. Sí. Peor. 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 lo conecta, cuando Moisés cruzó el mar rojo, cuando Moisés cruzó el mar rojo y María tomó el pandero y comenzó a danzar, dice, el cántico de Moisés tiene que ver con la danza, mira como lo conecta en el mensaje, el día de victoria, de Apocalipsis 15, entonces cantaron el cántico de Moisés, ellos cantaron el cántico de Moisés, y miren, dice Moisés cuando cruzó el mar rojo, dice, cuando él cruzó, aquí viene el ejército el faraón tratando de personificar, y que sucedió, el mar se cerró y ahogó a todos ellos, y María cogió un pandero y se fue por toda la ribera, tocando este pandero, y las hijas de Israel lo siguieron tocando panderos y danzando, y Moisés cantó en el espíritu, y esa no es una reunión antigua del espíritu santo, yo no he visto una, y estos egipcios dice, y era tremendo, porque, como es que ese canto, y esa danza estaba conectada con lo que yo estaba haciendo en su día, porque están cantando de lo que yo estaba haciendo en su día, Sí, o en el momento Y miren la Biblia, todos los cantos que la Biblia muestra, y que la Biblia escribe, son cantos de lo que Dios hacía en su día, por ejemplo, María empezó a cantar y a danzar de lo que Dios está haciendo en su día Cuando David vino con la cabeza de Goliath, rápidamente la inspiración vino y escribieron un canto, y empezaron a danzar, con la cántica que David mató sus diez mil, y David sus mil, y siempre produjo ira pues, el Saúl en la danza, ¿no? Y cuando Débora empezó a cantar con Barak, de lo que Dios estaba haciendo en su día Correcto Y cuando yo le digo a Biblia escribe un canto, de lo que están haciendo y lo que harán, dijo más adelante Entonces el canto siempre debe estar conectado con la profecía, con el misterio de Dios, según la Biblia ¿Se da cuenta? Cuando Ana empezó a cantar, cuando lo consagró a Samuel, empezó a cantar de lo que ella había visto que Dios estaba haciendo en su día ¿Cómo consideras a los humildes y a los poderosos lo dejas fuera de escena? Empezó a cantar de lo que Dios había hecho en su día ¿Se da cuenta cuando empezó también a cantar y alabar a Dios a Carías cuando se le soltó la lengua? Sí Todo era de lo que Dios hacía en su día Nosotros cantamos un canto pentecostal, ellos lo escribieron por las cosas que estaban viendo en su día Cosas que yo no vi para nada Porque la obra de Dios siempre es presente, es el yo soy Es la verdadera adoración Con algo histórico, algo que no sé cómo habrá sido De qué escrituras o de qué sermones que habrá predicado Lutero habrán estado hablando O algún predicador pentecostal Por eso es importante cuando Jesús dijo Quiero adoradores, pero que me adoren en espíritu y en verdad Poderoso es Día de victoria, párrafo 122 Gracias Día de victoria, párrafo 122 Sí, pero no me lo tomo el día de victoria El día de victoria es el día de victoria 122 ¿Alguien tiene lápiz? ¿Está con un lápiz? No me lo tomo Sí No me lo tomo No, me lo tomo el día ¿Qué es tu hermano? ¿Cómo lo tomas? ¿Y escribir B? 122 ¿Qué párrafo? 122 ¿Qué párrafo? 122 ¿Qué párrafo? 122 No, o sea, cuando tú cantas la profecía, te das cuenta que ni siquiera los del mensaje lo quieren cantar Porque, por ejemplo, cuando cantamos, ¿no? Que la clave, el misterio para acusar a Jordán eran los levitas No, pues eso ni los de los mensajes quieren Es que ellos no lo creen No lo pueden cantar Esos que andan cantando estas cosas O sea, si le cambiaba de letra, que la clave sería lo de levitas, ahí sí Ay, sí Pero ya no cuadra con la escritura, pues Así no es en el mensaje De repente pueden cambiar algo Y el teo negro que estaba cantando los cantos de nosotros Que parecían Se anima y se desanima ¿Desanima? Sí Tienen que estar en la atmósfera Para poder que permanezcan Animarse una semana, un mes, fácil Pero permanecer Sí Sí Lo guardo acá, mira No, yo creo que sí 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 Pero va a mí Está me pasando La predicación cuando el habla Yo también guardo el todo Tengo una casa Con una marzo Con un cita Será que lo bueno era Sí ¿Está cargándose? ¡Suscríbete!